Muy buenas gente, hoy os traigo lo que es muy probablemente una de las mejores, si no la más segura billetera fría que hay actualmente en el mercado. Tener la opción biométrica asociada a tu propia billetera para añadir una capita más de seguridad, esta wallet sin duda es una de tus mejores opciones. Antes de enseñaros lo que es la Dizen Wallet, os aviso de que tenéis los links directos de compra en los comentarios por si acaso os interesa. Ahora bien, yo tengo dos versiones diferentes, la que es la versión con el lector de huellas digitales que lo tendría por aquí, ¿vale? Esto de aquí del centro es en sí pues el detector de huellas y la versión todo en uno que es una especie de tarjeta billetera, algo similar a lo que es la Tangent Wallet que hemos visto en otras muchas ocasiones. Lo que me llama la atención de estas tarjetas en concreto es que tiene aquí como esta especie de chip, a ver si enfoca, este chip de aquí que es algo muy similar al propio chip que traen las tarjetas Visa. Lo cual no sé si querrá decir que con esta tarjeta metiéndola en algún cajero de algún banco podrás sacar efectivo gastando tus criptos. Esto la verdad es que no lo sé, habría que probarlo, pero es la única billetera fría en modo tarjeta que lo trae. Y como digo es exactamente el mismo chip que traen las tarjetas Visa, Mastercard, etc. O sea al final esto no es el chip NFC que también lo traen más bien por aquí, sino esto es un chip pues de lectura para TPVs y para lo que son cajeros automáticos del banco, ¿no? Así que tendré que hacer otro vídeo probando más concretamente eso. Pero que sepáis que esta versión de todo en uno en modo tarjeta trae la propia tarjeta en sí más la propia tarjeta de backup. Insisto, esto es muy similar a lo que ya hemos visto con las Tangent Wallet. Vale, diferencias principales entre esta que es con huella dactilar y la otra que es en modo tarjeta. Punto número uno, las que son en modo tarjeta no tienen frase semilla. Insisto, igual que Tangent Wallet. En cambio esta de aquí que trae su huella dactilar sí te da la frase semilla. Así que podréis elegir cuál queréis comprar en el link que tenéis en los comentarios. Ahora bien, ¿cómo se asocia esto con tu propia billetera y cómo se le manda en resumidas cuentas criptomonedas a esta wallet? Pues muy sencillo, como viene a ser habitual en las propias billeteras frías, te trae una aplicación para el móvil. Simplemente te la tendrás que descargar y conectarlo mediante Bluetooth. La wallet en sí misma pues también te trae un cable USB, obviamente, para conectarlo al ordenador en caso de que tengas que actualizar el firmware o cualquier otra cosa del estilo. Vale, yo en mi caso ya lo tengo configurado con la huella dactilar, pero ahí podéis ver como en el momento de encenderla te pide que pongas aquí, pues eso, tu huella dactilar. De tal forma que cualquier persona que te robe la billetera pues no podrá acceder a tus monedas. Porque necesitará literalmente tu dedo. Que una vez ya has desbloqueado la wallet en sí, aquí te saldrá configuración y te saldrá cuenta. Aquí en los laterales tenéis unos cuantos botoncitos con los que podréis mover esto, básicamente. Y yo en mi caso ahora mismo solo tengo añadida la XRP Ledger. Y eso es otro de los puntos que me ha gustado de la billetera y es que trae a Ripple integrado. Pero es compatible con prácticamente cualquier tipo de red. Ahora bien, una vez que tenemos la aplicación del móvil y la billetera en sí, para conectarlo mediante Bluetooth, aquí arriba a la izquierda veréis un icono. Simplemente lo pincháis y ya te saldrá lo que es el dispositivo. Le das a sincronizar con el dispositivo y listo, esperas unos segundos, literal, es súper rápido y ya estaría sincronizado. Esto con esto. Ahora bien, para recibir tus monedas, en caso de Ripple o en caso de cualquier otra que tengáis añadida, pues simplemente pincháis y le dais a donde pone recibir, si es que es más sencillo imposible. Al darle a recibir os saldrá un código QR que es vuestra billetera o la propia dirección en sí. Podéis utilizar cualquiera de las dos cosas, la que más os guste. Pero claro, ¿cómo se añaden las cuentas para añadir aquí las monedas, no? Pues si os fijáis, abajo a la derecha hay un simbolito del más. Muy fácil, lo pincháis y al pincharlo saldrá que seleccionéis la moneda que queréis añadir. Como os digo, trae mogollón. Por aquí podemos ver a Bitcoin, a Ethereum, a Ripple, a Monacoin, que yo en concreto ni la conozco, a Claim, a Bitcoin Cash, Litecoin, Stellar Lumen, también aparece por aquí, muy buena opción. Tron, Dogecoin, XDC también aparece. Esta no la había visto y me sorprende porque XDC es una de esas criptos ISO 20022 que no son tan tan populares. Y el hecho de que esta billetera lo tenga, pues suma bastantes puntos. Como veis, cuando vais a asociar una moneda os pedirá que pongáis un nombre, el nombre de la billetera en sí. En este caso, a modo prueba vamos a poner XDC1. Más fácil imposible y le dais a donde pone crear. Al darle crear, pues ya se queda ahí cargando nada unos segunditos y cuando termine de cargar ya estará asociado vuestra billetera XDC con vuestra billetera fría con lector de huellas dactilares aquí en el centro. Muy bien, ya podéis ver que aquí la tenemos, tenemos tanto XRP Ledger como la propia billetera de XDC y más de lo mismo, para recibir las monedas, pincháis ahí, le dais a recibir y andando. También para enviar las monedas, pues más de lo mismo, le dais a donde pone enviar. Al darle a enviar, pues ya te pedirá, obviamente, que pongas alguna dirección y después de poner la dirección a la que queréis enviar vuestras monedas es cuando tendréis que confirmarlo con esta billetera de aquí. Un detalle que me ha gustado bastante es que si os vais aquí abajo, donde pone Insights la propia wallet en sí ya tiene asociado a CoinGecko y CoinMarketCap de tal forma que podréis vigilar vuestras monedas favoritas directamente desde la propia wallet no tendréis que salir afuera. Aquí te hacen un resumen de las top 7 en la última hora, en el último día o de las que están en tendencia, lo cual, insisto, está muy bien que haya cuantas más opciones disponibles dentro de la propia aplicación. Luego, un poquito más a la derecha, si nos vamos a donde pone Discovery podemos ver que tiene la integración con Metamask y esto también es muy importante para todos vosotros que utilicéis Ethereum o cualquier otra red compatible con Metamask en sí. Yo Ethereum no la utilizo, pero sí que tengo billetera Metamask porque suele ser, pues eso, la más normal. Pero que sepáis que hay integración directa entre Decent Wallet y Metamask. Si pincháis ya te pone aquí, la EVM es compatible con la billetera Decent. Puede ser conectada con Metamask. Si le dais a Go, os llevará a un apartado que dice para conectarlo con Metamask presiona el botón Conectar. Automáticamente un código QR se generará para poder conectarlo. Le das a donde pone Connect Metamask a Coin. Por ejemplo, la red XDC, Conectar. Y ahí os saldrá el código QR que tendréis que escanear con vuestra Metamask para conectarlo. También podéis hacerlo a la inversa. Es decir, pincháis en la integración Metamask, le dais a Go y le dais a donde pone Metamask QR Scan para escanear el código QR con vuestro teléfono hacia Metamask. O sea, se puede hacer de las dos maneras, lo cual está genial. Y otro detallito importante que me ha gustado es que tiene integrado un Exchange descentralizado. Tan sencillo como darle a donde pone, pues eso, Exchange, ¿no? Y te dirá que asocies las dos monedas en concreto que quieres intercambiar. Por ejemplo, le vamos a dar al primero donde pone Search y vamos a buscar, por ejemplo, Bitcoin. Le damos a Añadir, OK. BTC1, más de lo mismo, igual que antes. Le damos a Crear, se crea. Y una vez que ya tenéis las dos billeteras creadas podéis hacer el intercambio desde el Exchange utilizando la propia Wallet en sí. Más de lo mismo, insisto, esta billetera como tal tiene aquí en el centro lo que es el lector de huellas digitales lo cual está perfecto para, a la hora de configurar cualquier tipo de transacción, simplemente tendrás que hacer así y andando. Para asociar lo que es tu propia huella dactilar en el momento en el que la creas, pues te saldrán los pasos. Te dirá que lo escanees unas 4 o 5 veces y andando, no tiene más historia. Así que en general es muy buena billetera por varios puntos. Uno, es una Wallet fría, te da una frase se mira siempre y cuando tengas esta versión sin necesitar internet. Y si tienes esta versión de las tarjetas, no tendrás frase se mira pero tendrás el formato tarjeta, insisto, igual que la Tangen Wallet. Faltaría comprobar para qué sirve este chip de aquí que me recuerda, como digo, muchísimo a las tarjetas Visa y me da la impresión que es para poder gastar o sacar directamente efectivo con la tarjeta de la billetera. Y si esto fuese así, sería un puntazo brutalísimo. Insisto, tendré que grabar otro vídeo para probarlo. Punto número 2, la billetera en sí es compatible con la mayoría si no todas las redes más populares que hay hoy en día. Tiene integración directa con CoinGecko y CoinMarketCap también. Y punto número 3, el hecho de que esté el lector de huellas por aquí es un puntazo porque añade un poquito más de seguridad a lo que es la billetera en sí. ¿Por qué? Porque si tú tienes un ledger pero luego al final te terminan robando el dispositivo del ledger y tu frase se mira, pues pueden acceder a tu billetera de igual forma. Pero si te roban por un casual de la vida este aparatito, la billetera fría de dicen, pues también necesitarían lo que es tu dedo para escanear la propia huella dactila. Habrá gente que no esté tan de acuerdo con el hecho de la huella dactilar de la misma forma que había gente que no estaba de acuerdo cuando esa misma función aparecieron en teléfonos móviles. Pero esto al final es cuestión de preferencia. Tú puedes utilizar ledger, tú puedes utilizar trezor, tú puedes utilizar tangen o puedes utilizar descent. Al final la cuestión es que hay en el mercado varias billeteras frías a nuestra disposición. Lo digo porque últimamente hay cosas raras con ledger, últimamente también hay ciertos hackeos hacia trezor y ya que esas dos billeteras frías son las más populares, no está de más conocer algunas de las otras opciones que tenemos disponibles. También como dato curioso tenemos a Algorand y Near directamente colaborando a modo partner con esta billetera. O sea que tenemos a dos proyectos cripto muy populares y muy grandes siendo los partners directos de esta wallet fría, de Zen. En cuanto al precio no nos vamos a enrollar mucho, son bastantes baratas dependiendo cuál versión queráis. Obviamente tenéis aquí para elegir el todo en uno, la versión de las tarjetas vale solamente 25 dólares. O sea yo creo que es precisamente la wallet fría más barata que hay ahora mismo en el mercado. La todo en uno más la tarjeta de backup, que también es importante, serían 38 dólares las dos. Y la versión física de la huella dactilar vale 119 dólares. Aquí ya se sube un poquito más en comparación con las otras, pero aún así sigue siendo un precio bastante bajo o por lo menos lo habitual que solemos pagar en una billetera fría. A modo compatibilidad ya lo habéis visto, es compatible con Metamask y con las principales criptomonedas más populares. O sea que en principio no deberíais de tener ningún tipo de problema. Si queréis añadir encima otros tokens, no sé, algún token RC20 que tengas tú por ahí en el estilo PP, pues que sepas que también lo puedes hacer. Así que nada más, realmente este vídeo era simplemente para enseñaros que hay otras opciones de billetera fría. Yo en mi caso tengo Ledger, tengo Trezor, tengo Tangen, Tengo SafePal y tengo ahora también Decent. Al final hay que probarlas todas para saber con cuál nos quedamos, ¿verdad? Y para los que seáis unos paranoicos de la seguridad y queráis asociar vuestros datos biométricos a vuestra billetera, pues esta es precisamente la única opción que hay ahora mismo disponible, la Decent Wallet. Así que nada más, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si te ha interesado el vídeo, recuerda ponerme un comentario, me gusta, cualquier cosa del estilo, me ayudarías mogollón. Y antes de despedirme te recuerdo que tienes los links directos de compra debajo en la caja de comentarios o incluso en la propia descripción del vídeo. Así te evitas comprar alguna billetera que esté modificada o algún scam que ya nos conocemos que muchos habéis caído en ese tipo de estafas. Utilizando los links directos que tenéis abajo en los comentarios no hay ningún tipo de problema. Así que nada más, muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Chao.